Hola que tal amigos como estan? Espero que esten a lo mejor y espero que esten teniendo un excelente dia Hoy le traigo una buena noticia a ustedes y es que ya podemos comprar los pavos que queramos ¿QUÉ? Si son seguidores del canal anteriormente subió un video de como comprarlos funcionó Pero después de que Fortnite o de que Epic Games cambió los precios de los pavos Los links quedaron desactualizados Pero afortunadamente hace como 2 o 3 días se volvieron a actualizar Y ya podemos comprar los pavos que queramos Sin necesidad de comprar el paquete de 1000 pavos o de 2800 o comprar dos de 1000 Bueno ya podemos comprar los pavos que queramos Y en este video les voy a enseñar como hacerlo para todas las plataformas Es un método 100% legal porque lo vamos a comprar desde la pagina de Epic Games Voy a hacer el ejemplo con Xbox porque es lo que yo tengo, es la consola que yo tengo Pero es muy similar a Nintendo Switch y a PS4 Le muestro que si estoy en Xbox, bueno le damos aquí en jugar Lo vamos a hacer desde mi cuenta, desde la cuenta del tío Caramelito Y si vemos tenemos 760 pavos Ahora me voy a la tienda por ejemplo Si quiero comprarme por ejemplo la guadaña Que es un pico bastante bueno Que supongo que por acá está A ver, aquí lo tenemos Cuesta 800 pavos Yo tengo 760 Entonces que procedería Tendríamos que ir a comprar el paquete de 1000 pavos O sea gastar 154 pesos Cuando a mi solamente me hacen falta 40 pavos ¿Verdad? Entonces tendría, me sobraría muchos pavos Que igual y me sirven después Pero por ejemplo si no tengo mucho O no quiero gastar mucho Pero ahora solamente puedo comprar los 100 pavos que me faltan Para completar para el pico ¿Verdad? Resumimos tenemos 760 Ahorita vamos a proceder a comprar 100 pavos O los pavos que ustedes necesiten Voy a cerrar el juego Porque hay que cerrarlo primero Lo abandonamos Y nos vamos a ir a nuestra PC O una laptop No sé que ustedes tengan Y vamos a entrar a la página de Epic Games Epic Games Ahí lo tenemos Para que vean que es un método 100% legal Vamos a iniciar sesión Si ustedes tienen iniciada sesión Pues obviamente omiten este paso Yo voy a iniciar sesión como siempre al inicio Si tienen la autenticación de dos pasos Pues muy fácil Meten el código como siempre Que por cierto no me ha llegado Aquí está, ya me llegó Para que vean que no soy un bot Ahora lo que vamos a hacer Es ir al enlace que les dejé en este video Ya sea si lo están viendo en Facebook O si lo están viendo en YouTube El enlace es el mismo Y es este enlace donde están todos los links De todos los pavos Podemos comprar desde 100 pavos 200, 300, 400, 500, 600 Hasta 13,500 pavos 7,800 Depende de cuantos pavos necesitemos En este caso solamente necesito 100 pavos Lo que procede Es que copio el enlace Fíjense que son casi dos líneas de enlace Y es desde donde empieza el HTTP Hasta donde dice FSV Le damos aquí Le damos clic derecho Ir al enlace Y aquí nos carga la pantalla de compra La carga ¿Sabes? De aquí nos dice Que 100 pavos cuestan 15 pesos mexicanos Y creo que es un precio bastante razonable Por solamente comprar 15 pavos Vamos a ver cuántos son 500 pavos La mitad del paquete mínimo Que hay ahorita en Fortnite Vamos aquí Ir al enlace ¿Cuántos son 500 pavos? 500 pavos son 79 pesos Creo que es un precio bastante justo Si no queremos gastar ahorita ¿Sabes? Solamente queremos comprar lo que nos hace falta Que asegúrense de estar en la cuenta correcta Porque después no se puede revertir la compra Le damos aquí en contáctanos Y aquí nos dice Que es nuestra cuenta Que es la cuenta con la que iniciamos Por si ustedes ya tenían iniciada sesión Y no saben Cuál de sus cuentas fue Pues ahí asegúrense de que estén en la cuenta correcta Y aquí es lo de siempre Usen su método de pago que siempre han usado Incluso hasta Oxxo pueden pagar Desconozco eso Pero yo siempre pago con Paypal Le damos aquí ¿Cuántos pavos teníamos? Creo que teníamos 760 pavos ¿Verdad? Le damos Proceder a la compra Le damos realizar compra Todos los datos están bien Y aquí nos dice perfectamente Que ya hicimos la compra Si vamos a nuestro correo Nos va a llegar el recibo de compra Como siempre ha pasado Pero en esta ocasión Fue por 100 pavos Que es lo importante de este video O 200 pavos O 300 Los pavos que ustedes necesiten Ya podemos cerrar esta pestaña Conserven este enlace Copienlo si quieren Para que no lo pierdan Y siempre lo tengan a la mano Cuando lo vayan a ocupar Y aquí tenemos el recibo Les muestro esto Para que vean que es un método 100% legal No es baneable Porque lo estamos comprando Desde la página de Epic Games Y aquí nos dicen 15 pesos con 36 centavos Pesos mexicanos Y aquí desconozco Si en todos los países Este activo este método Pero en México Y sé que en otros países Están activos Pero no sé si todos Creo que aún hay países Que aún les falta Que activen este método de compra Pero por ejemplo En México Si se puede De todos modos No pierden nada Con intentarlo Entonces volvemos A nuestro Xbox Estamos aquí en Xbox Otra vez Para que vean Que es 100% real No real Real Para que vean Ok Nos dice Lo típico de Fortnite Le damos aquí Pulsa para empezar Comprobando actualizaciones Y lo de siempre Ahí dice Tus objetos comprados Te están esperando Te están esperando Perdón O sea que El método funcionó Nos vamos aquí Al Battle Royale Teníamos 760 pavos No recordamos Y ahora tenemos 860 Tengo 60 pavos Para gastar Como loco brother Que quieren algo Quieren algo Se lo regalan Tengo 60 pavos Entonces Es un método Que funciona Lo pueden estar viendo Ustedes Nos vamos A la tienda Y ahora si Me puedo comprar Mi guadañita Mi pico Que siempre quiso Lo tengo en mi cuenta Personal Pero en esta cuenta No lo tengo Y creo que es uno Y creo que es uno De los picos Que debes de tener Le damos Comprar Y así Realizamos una compra Fácil Comprando solamente 100 pavos Y recuerden Apoyar al código Tío Caramelito No es mi código No es obligatorio Pero se los agradezco A los que lo usan Neta se los agradezco Muchísimo Porque creo que es una forma De estar a mano De nosotros Compartirles el contenido Y ustedes Es una forma De agradecerlo Además traemos sorteos Traemos varios Tipos de contenido A la página O al canal Ok Lo tenemos Ahora nos sobra 60 pavos A ver que me puedo comprar Con 60 pavos No esto no me alcanzo Y así Por ejemplo Si nosotros Tenemos 50 pavos Nos queremos comprar Este baile Pues compramos 500 pavos Y son que 70 y tantos pesos En vez de gastar Los 154 Que cuesta El paquete mínimo Creo que es una forma De ahorrar Y también de comprar Los pavos Que necesitas Si no quieres gastar Ahorita Además Porque al final De cuentas Siempre gastamos Pero ahorita No quiero gastar Más Lamentablemente No lo puedo hacer En Nintendo Switch Ni en PS4 Pero estoy seguro Que también funciona Ahora estamos Iniciando sesión En PC Para que vean Que los pavos Se comparten Entre la misma Plataforma Por ejemplo Ahorita tenemos 60 pavos Los mismos Que nos apareció En Xbox Y aquí tenemos Pues el pico ¿No? ¿Dónde está? Aquí lo tenemos Aquí tenemos La guadañita ¿No? Un baile Chingón Y para terminar Este video De que primero Se aseguren Que tiene vinculado Su cuenta de Epic Games Con su cuenta de Xbox Porque a veces Suele cambiar O si ustedes juegan En PS4 O si juegan En Nintendo Switch Aseguren de tener Su cuenta vinculada Y si cuando compras Los pavos No te llega En tu consola Una de las soluciones Es iniciar sesión En una computadora O en un celular Ya después Te puedes ir a tu consola Y disfrutar De los pavos Los pavos Se pueden compartir Si tu juegas en PC O en Xbox O en PC O en PS4 Se puede compartir Entre plataformas Obviamente que sea La misma cuenta Pero bueno Creo que es un video Bastante bueno Este video Lo voy a estar subiendo En la página De Tío Caramelito Y en mi canal De YouTube Si lo estás viendo En Facebook Reacción a este video Compártelo Coméntalo Si lo estás viendo En YouTube También compártelo Comenta aquí abajo Si te funcionó O no Para las personas Que tienen dudas aún Se animen a comprarlo Porque es un método Que te ahorra bastante O simplemente puedes Comprar los pavos Que necesites Y les agradezco A las personas Que usan el código De creador Tío Guión Caramelito Se los agradezco Muchísimo Cualquier compra Que ustedes hagan Pues pueden Mandarme foto Para que pues Estemos un poquito Enterados Y yo se los agradezco Muchísimo Mi nombre es Samuel Cabrera Los dejo hasta aquí Nos vemos Hasta la próxima Bye muerto otro vio al Alex y le mata al vato para que no lo mire vienen vienen por enfrente Alex nos vamos a extinguir muerto otro vamonos eran doce por ahí hay uno escondido muerto no se mueven muerto sea 辿 muerto los ma